Desde el Istmo de la República de Panamá, tierra de grandes luchas y conquistas, puente del mundo, corazón del universo, hoy el Servicio Nacional de Migración felicita a todos los panameños en el mes de la patria por sus 117 años de vida republicana. Somos un crisol de razas en donde todas las nacionalidades se mezclan en un mismo escenario y en el cual los extranjeros son bienvenidos por igual. Al final, todos hablamos un mismo idioma, trabajando con calidad de servicio, excelencia y control. ¡Felicidades, Panamá! Panamá, gracias por dar lo mejor de ti.